Yo te doy la entrada. Bueno, Barmagic, qué bueno verte, poder disfrutar contigo, lo que siempre es una cosa espectacular ver tu trabajo como mago, como artista, como locutor. Es multifacético en todo lo que tiene que ver con esto. Sabes que nosotros en la Alianza promovemos mucho tu trabajo porque eres un gran artista. Voy a aprovechar la ocasión de este evento que estás haciendo en la Asociación del Barman para hacer una promoción, ya que pude grabar más del 70% del trabajo para promoverte a nivel internacional. Vamos a mandarlo a México, a la gente de CNN, y vamos a mandárselo a toda la gente de los amigos de arte que tienen que ver con la música en Panamá, y también en la zona de La Vega. Vamos a saludar a esa gente. Bueno, tú conoces esos países porque ya has estado por allá. Y aprovecha y le envía un saludo al embajador de Panamá que quedó fascinado con tu trabajo. Bueno, contento, gracias a la Alianza Internacional por la segunda oportunidad en el evento que tenemos. Tuvimos uno muy especial que recuerdo para la Embajada de Panamá, con el embajador Pedro Pereira, una gran personalidad. Recuerdo las palabras de Pedro Pereira, el mago me lo llevo para Panamá. Sí, sí, vamos a estar próximamente, tenemos esa invitación. Encantado de estar con la Embajada de Panamá y para los amigos de Panamá. La idea de nosotros como artistas es proyectar nuestra arte. Estamos abiertos y alianza a CAI Internacional la que hace posible todos estos convenios, todos estos efectos mágicos que hacen integración mundial. Mar Mañi es aliado CAI Internacional y es promovido por la Alianza. Otro venezolano lleno de talento, que tiene un mundo que entregar y se lo va a mostrar para que vean qué bueno es como profesional. Bueno, Mar, un placer como siempre y pronto estaremos encontrándonos en algún país haciendo un trabajo interesante. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Sigo agradecido por la Alianza Internacional. Hasta siempre. Gracias.